...larga sus meses. Último momento. Preocupación de vecinos parques patrios en los bivarrios. ¿Qué pasa por eso? No, pare, chicos. Hay un recetal en la cancha de Huracán y tiembla en los edificios. No, bueno, pare, pare. ¿Está chequeado esto? Paren un poco. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lo hizo en México. Sí, decime. Se están moviendo los departamentos, las ventanas. Ah, son los que están atrás de la cancha. Sí. Y están mandando a los vecinos todo lo que está pasando. Y ahí, mirá, fíjate cómo se mueven todos los artefactos y los muebles. Y están reclamando en este momento por todo lo que está generando. Tiene que ver con la potencia de este pibe, que la rompe toda. Obviamente esto, así es, son las repercusiones de lo que está pasando en el estadio de Huracán por este rapero de 25 años, que es un show que en realidad se está realizando hoy porque se había postergado por las lluvias, por el temporal. Y finalmente se está realizando en el día de la fecha. Y, bueno, los vecinos están totalmente como locos, porque, como vemos en el video, les está temblando todo el departamento porque retumba el sonido. Yo de Huracán no hablo, chicos. No sé bien qué pasó. Dale, 22.44. 22.44, dale. 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 Dale.